We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¿Qué tal? Espero que estén disfrutando esta época. Para mí, una de las épocas del año más maravillosas. Por supuesto, es tiempo de estar en familia, de disfrutar las buenas amistades y de disfrutar ese espíritu de entregar, de dar. A mí me encanta comprar regalos. Espero que reciban muchos. ¡Feliz Navidad! Lo mejor de la Navidad es esta ilusión de que lo mejor del año está por venir. Y todavía recuerdo esas mañanas de frío en México, en la Ciudad de México, tocando a mis papás en los pies, cuando apenas sale el sol y diciéndoles, ya llegó Santa Claus. Ojalá que esa ilusión la mantengan ustedes en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Univision